Damos gracias a Dios porque a través de YouTube, esa plataforma maravillosa, ya hemos alcanzado 15 mil amigos, 15 mil seguidores. Que Dios bendiga a YouTube, cada creyente es una victoria, cada creyente es una fiesta en el reino de los cielos. Bendito sea YouTube que nos ha ayudado para llegar donde no llegan los pies de los predicadores, para entrar en los hogares sin tener la llave maestra de la casa. A través de YouTube estamos predicándole a los cinco continentes. Bendito sea YouTube y todos los que elaboran en él.